Alguien te ha obligado a pedirme que renuncie a mi puesto dentro de la moda. Que no, Anne, que no. Y te han obligado a que rompas conmigo. No, no, no te quería y no te quiero. Me quieres, claro que me quieres. Anne cree que fui yo. ¿Puedes renunciar porque alguien te obliga a seguir en el frontón? No, no.